Ojo, estamos a escasos minutos de que presentes tu libro Relatos para una espera, con lo cual, queda poca espera. Pues quedan escasamente 15-20 minutos y bueno, aquí estamos, tan tranquilos, de momento los nervios no. Pero, hombre, esa cosita de, como cuando vas a un examen sabes que has repasado, que lo llevas todo preciso, pero ese puntito ahí de algo que dice, tengo la sensación de que se me olvida algo y después está todo simple, pero bueno, así estamos, muy tranquilos. 100 relatos que, si no tengo mal entendido, has tardado menos en escribirlo de lo que has tardado luego en poder presentar el libro, porque ya es un tiempo intentando sacarlo definitivamente. Efectivamente, el Bruto se escribió en un mes y medio, entre el 11 de noviembre y el 26 de diciembre, luego, bueno, entre que nos pusimos en contacto con la editorial, etcétera, etcétera, pues eso, unos dos o tres meses. Yo era mi primera incursión en el mundo editorial, es decir, no sabía cómo iba aquello de las correcciones, así para mí todo el mundo, todo un descubrimiento. Me ha gustado mucho la experiencia en ese sentido, de conocer las tripas de un libro por dentro. Y bueno, el libro está escrito desde diciembre y lo presentamos ya en la primera semana de mayo, o sea que efectivamente hemos tardado más tiempo en publicarlo que en escribirlo. Hablas de que hay relatos románticos, de humor, otros más serios, ¿cuál sería para ti la sensación que te gustaría que los lectores se quedasen cuando vean estos relatos, estos 100 relatos? Todo, que la gente, cuando acabe el libro, tenga la sensación de que ha vivido un poquito de todas estas emociones, digo un poquito porque son relatos muy cortos, ¿no? Entonces, y que ha pasado un buen rato. Pues miramente he tenido, estoy en la estación de autobuses de Algeciras esperando que salga el autobús de las 9, me he quedado sin batería en el móvil, con lo cual son las 9 de la mañana, resulta que el autobús se retrasa hasta las 11, con algo me tengo que entretener. Para eso se ha escrito este libro. Tú tienes mucha experiencia en el mundo de los medios de comunicación, ¿has notado mucha diferencia a la hora de escribir para una noticia, a escribir estos relatos? Hay mucha diferencia, pero la experiencia en el mundo de los medios de comunicación en muy buena parte se ve reflejada ahí, ¿no? En relatos que han ocurrido, que han... Personajes que he conocido a través de los medios de comunicación, entrevistas de otros compañeros o compañeras en este caso, que dejaran alguna frase suelta que me llamó la atención, de eso se ve también en este relato. Decía en la reseña del libro que hay algunos relatos que son casi autobiográficos. Y sin el casi. Hay dos relatos sobre todo que son totalmente autobiográficos. ¿Se identifican fácilmente o no lo saben? Sí, sí, sí. Concretamente se llaman uno miedo y otro se llaman el paseo. Esos son puramente autobiográficos. Y otros, bueno, pues en un 60, 70, 60 por ciento... No era yo el protagonista, pero sí estaba por ahí. Lo que dice, yo no estaba, pero me lo han contado, ¿no? Bueno, son 100 relatos, este es un libro. Dices que la experiencia te ha gustado. ¿Tenemos en perspectiva una segunda entrega u otro trabajo, a lo mejor de otro tipo? Yo tengo en perspectiva ahora mismo tres ideas totalmente distintas entre sí para lanzarme, pero voy a necesitar bastante más que un mes y medio para escribirlo porque, bueno, de eso ya entramos en temas de investigación, de archivos, de contrastar, de mirar más detalles, etc. Pero sí tengo más ideas. No sé si seré capaz de plasmarla, ¿no? Porque ideas he tenido siempre, pero libros se lo he publicado uno, que es este de aquí. Juanjo, enhorabuena por tu primera incursión en el mundo literario. Esperemos que no sea la última y, como siempre, tú tienes el micro siempre abierto, pero hoy más por si quieres invitar a la gente a venir a comprar tu libro. Pues nada, vengan a comprar el libro, que no les garantizo un gran clásico de la literatura, pero sí un ratito entretenido. Así que no esperen más y vengan. Estamos ante la tarde muy listrae. Dos por el precio de uno. Alicia Morales, con una didactal trayectoria de que es un por ciento, cinco por ciento por cada letra, hemos llegado al cincuenta, al dos por. Quédense un ratito más, pero antes pasajeros al tren. Próxima parada, un magnífico libro con improntas de prosentía. Con ustedes, Alicia Morales. Muchas gracias.